a YouTube, como hacemos habitualmente, y a partir de este momento estamos entonces compartiendo con grabación. Caro preguntaba, ¿vamos a empalmar con teletrabajo? Claro, lo que vamos a hacer es ir un poquitito más atrás para volver a posicionarnos en el tema, para recordar lo que vimos en las clases pasadas, recuerden que estamos adentro de lo que serían modalidades contractuales en la unidad 3, al final de la unidad 3, y que hicimos toda una aclaración respecto de que estas primeras que estamos viendo no son en estricto senso modalidades, como es el periodo de prueba, el contrato a tiempo parcial y el teletrabajo, que si bien la ley de contratos los ha incorporado a partir del 90 en adelante, el 92 bis, el 92 ter y el 102 bis, que son los artículos que estamos viendo, no son estricto senso modalidades, porque cuando hablamos de modalidades, y es en esta clase donde vamos a redondear ese tema, específicamente las modalidades previstas en la ley de contratos de trabajo son los contratos a plazo término, que es el contrato a plazo fijo y el eventual, y la modalidad de temporada, que es el famoso artículo 96, que lo hemos venido mencionando, ¿por qué? Porque ese es el contrato por tiempo indeterminado, donde la prestación es discontinua. Entonces, ¿qué hacemos? Para que no queden dudas, volvemos a ese gráfico imaginario, que si tuviéramos un pizarrón lo haríamos más fácil, pero ese gráfico que en algún momento ya comentamos. Dijimos que las formas de contratación dentro de la ley de contratos de trabajo, que son las permitidas, tienen una primera división grande, contratos por tiempo indeterminado y contrato a plazo o término. ¿Se acuerdan? Esa es la primera gran clasificación que hacemos. A su vez, dentro de los contratos por tiempo indeterminados, se pueden dividir en contratos de prestación continua y discontinua. El contrato por tiempo indeterminado de prestación continua, es el contrato por defecto, digamos. Ese es el contrato que la ley, contrato de trabajo, prevé como el que las partes, si no dicen nada, es el que han convenido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que ya vimos como el principio de continuidad. La ley procura la supervivencia del contrato y que el contrato se dé de prestación continua. Ahora bien, en los contratos por tiempo indeterminado hicimos una subclasificación y dijimos que también pueden haber contratos por tiempo indeterminado, es decir, que nacen con vocación de permanencia hasta la jubilación, pero que la prestación sea discontinua. Esto es, que en determinados ciclos del año se cumplan con los recaudos y requisitos esenciales de la contratación y en otros no. Eso es lo que se denomina modalidad de temporada. Todavía no hemos visto esta modalidad contractual, vamos en la clase de hoy a intentar verla, pero estoy haciendo la gráfica general. ¿Por qué modalidad de temporada? Y por qué, cuando lo preguntamos todos más o menos, trajimos un ejemplo a cuento, porque es lo que en nuestra zona se da con la actividad del empaque de la fruta, con la cosecha de la fruta, con la hotelería en Barilloche, con el esquí, con las grutas, en donde hay ciclos naturales de dos, tres, cuatro meses, dependiendo de la actividad, donde la prestación se realiza. Y el resto del año no, es un ciclo pasivo, pero el contrato está vivo, no es que todos los años se extingue y empiece uno nuevo, es un único contrato. Es un contrato que tiene características de ser un contrato permanente, lo único que es discontinuo es la prestación. Entonces, permanente de prestación discontinua. Volvemos ahora al otro grupo, a los contratos a plazo o término. Estos son la excepción. ¿Por qué? Porque aquí, como dijimos que la ley lo que quiere y busca es la permanencia, si el contrato está celebrado por un plazo determinado o atado a una eventualidad determinada, a una obra, por ejemplo, esos contratos son excepcionales. Y es el contrato a plazo fijo y el contrato eventual, que son las otras dos modalidades que tiene la ley de contrato de trabajo, que vamos a ver en breve en la clase de hoy, una vez que terminemos con teletrabajo. Por lo tanto, repasando esa clasificación, van a ver que esto que vimos de periodo de prueba, contrato a tiempo parcial y teletrabajo, no entran en ninguna de estas modalidades contractuales que vi. No entran porque no son en sí mismos modalidades de contrato de trabajo. Pero el legislador ha decidido incorporarlos dentro del articulado a partir del 90 en adelante, el 92 bis, el 92 ter y el 102 bis. Y es por eso que lo estamos viendo en este momento. Hago aquí un pequeño punto para aclarar algo que les va a servir para toda la materia. El programa de nuestra materia es un programa que no se actualiza año a año y es un programa que estructuralmente viene desde que yo cursé la materia. Ustedes van a decir, ¿tan viejo es este programa? Sí, tan viejo como yo. Yo soy alumno de la Facultad de Derecho a la cual ustedes están cursando. Yo cursé, por supuesto, con otros docentes, pero con un programa muy similar a este. ¿Por qué? Porque la estructura que se le ha dado a este programa, que es uno de los modelos clásicos que usan las universidades públicas argentinas, es un programa donde lo que se denominan y se ponen son los institutos de manera genérica. Pero no se hace referencia, por lo general, ni a números de leyes, ni a subtemas, sino que ustedes van a ver que la unidad dice modalidades contractuales y no dice teletrabajo. Porque el teletrabajo se aprobó el año pasado y este programa es el mismo del año pasado. Pero bueno, está incluido, por eso, ojo, porque a diferencia de otros programas, de otras materias de nuestra misma facultad, no es un programa analítico. Entonces, por ahí, si ustedes no están cursando, y esto es sobre todo para aquellos que no pueden cursar y están a lo mejor con el video solamente o con alguna apoyatura del libro, van a encontrarse con que hay muchos subtemas dentro de un tema, dentro de una unidad. Entonces, tengan cuidado con eso, porque si ustedes ven nada más que modalidades y leen temporada, plazo fijo y eventual, le vas a quedar sin ver todo esto que es lo que estamos explicando ahora, que es periodo de prueba, que ya sí está en el programa, porque periodo de prueba tiene más de 15 años, contrato a tiempo parcial, que es 92 ter, pero teletrabajo. Hecho esta vuelta al centro, un poco para que Carolina decía, ¿por dónde vamos a ir? Bueno, hemos vuelto a posicionar el tema. En la última clase, dimos por agotado, periodo de prueba y contrato a tiempo parcial, 92 bis y 92 ter. Y comenzamos a ver teletrabajo. ¿Se acuerdan? Empezamos a tirar algunas pautas de qué viene esto, que ustedes seguramente están escuchando hablar bastante, porque como teletrabajo, no solo se aprobó la ley en el año pasado, sino que producto de la pandemia, muchas actividades se volcaron al teletrabajo, pasó a ser un tema de una palabrita, digamos, de un uso bastante cotidiano. Comenté en la clase anterior que por ley especial se aprobó la estructura del teletrabajo en Argentina, por un decreto reglamentario ya se ha reglamentado la mayoría de los artículos, no todos, y a su vez por una resolución conjunta, a partir del primero de abril del 2021, está vigente en nuestro país la ley de teletrabajo. ¿Por qué hago esta graduación y ahora vamos a ir y no se mezclen con los números de ellos, los decretos, porque a veces eso marea mucho? Vamos a lo conceptual. ¿Por qué hice? ¿Por qué lo desgrané? Porque así fue concebido. O sea, hay una ley general de teletrabajo que incorpora un artículo a la ley de contrato de trabajo, pero que a su vez la ley reglamenta cómo funciona el teletrabajo. Hay un decreto reglamentario, que es un decreto que a algunos artículos le ha dado más precisión, pero que a otros artículos directamente no los ha reglamentado y todavía están ahí como a interpretación. Y había un tema central que como la ley de teletrabajo se dio en el medio del COVID, había quedado inicialmente previsto que recién iba a comenzar a regir 90 días después que terminara o que cesara el aislamiento, el famoso ASPO. Como ASPO y DISPO en nuestro país, según las regiones y las zonas, va y viene, y ahora con la lamentable segunda ola de COVID es posible que nuevamente estemos en regiones con ASPO, no se sabía con certeza cuándo era que efectivamente iba a entrar a regir la ley de teletrabajo. Porque como es una ley nacional, porque hace legislación de fondo, podía ser que una región tuviera todavía en ASPO, entonces iba a aplicar teletrabajo para una zona, por ejemplo Cava, para otra zona, Gran Buenos Aires no. Para evitar eso, lo que se dispuso en el decreto reglamentario es que una resolución conjunta iba a ser la que lo iba a fijar y de hecho ya dictó el Ministerio de Trabajo con el de Salud la resolución conjunta. Y a partir del primero de abril, o sea, estamos en algo muy fresquito, está rigiendo la ley de teletrabajo y el decreto reglamentario en nuestro país. ¿Qué comentamos o hacia qué vamos a avanzar para ver una cuestión de interpretación normativa de cómo está regulado el teletrabajo? Y por supuesto que podemos dejar para gran polémica lo que todos opinemos respecto de si está bien, está mal, si el modelo que tomó Argentina se compadece con el modelo mundial o no. Pero lo importante aquí es saber que el artículo que lo incorporó, o sea, que la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo, incorporó el famoso 102 bis como un artículo nuevo. En concepto de teletrabajo que da, es un concepto viejo, o sea, que hace 15 años que se viene manejando en nuestro país, porque en la clase pasada dije que más allá de que Argentina no lo tenía regulado, sí tenía planes del Ministerio de Trabajo que fomentaban a que las empresas fueran por la búsqueda del teletrabajo, un plan muy conocido es el PROPET, así se lo denomina, y algunas actividades como, por ejemplo, los call centers, tienen ya en los convenios colectivos incorporado la actividad del teletrabajo porque fueron uno de los primeros donde más irrumpió, donde más se dio. Con lo cual, esta definición que hace el 102 bis es una definición que se viene trayendo ya desde antiguo, de 15 años, 20 años, en qué se entiende en la Argentina por teletrabajo, y dice que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras, prestación de servicios, que esto es lo que define al contrato y a la relación laboral en los términos del 12 y del 12 del contrato de trabajo, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Y aquí entremos con el primer párrafo que puede ser polémico y que ya ha generado alguna cuestión interpretativa en el decreto reglamentario. Para que sea teletrabajo, la tarea tiene que ser fuera del establecimiento. La pregunta es, ¿necesariamente en la casa del trabajador o puede ser en otro lugar que no sea su propio domicilio? Es decir, que sea un domicilio de un tercero. Aquí el decreto reglamentario ha venido a meter una definición más confusa aún. ¿Por qué? Porque dice que si la actividad se hace en el establecimiento de un tercero, es decir, no en la sede de la empresa, y se hace de manera habitual, no implica teletrabajo. Con lo cual ya la doctrina dice, ah, y si es esporádico, sí. Es un contrasentido. No tendría lógica entender que si yo voy y trabajo en el establecimiento de un tercero y lo hago tres días a la semana y después no lo hago más, eso sí es teletrabajo y lo otro no. Para no entrar en un detalle tan finito, en algo que es tan nuevo y que los puede marear mucho, yo ya colgué en pedco artículos de doctrina sobre teletrabajo, porque por ahí les va a costar conseguir material, puse tres o cuatro, tengo unos cinco más que los voy a ir subiendo para que de a poco lo vayan leyendo. Lo importante que se entienda es que para nuestra legislación, para que haya teletrabajo, básicamente la tarea tiene que ser ejecutada fuera del establecimiento donde fueron contratados y básicamente en principio en el domicilio del trabajador. ¿Podría haber excepción de que no sea en el domicilio del trabajador? Sí, podría, pero es muy menor, porque el concepto que ha tomado la legislación argentina es que solo se va a interpretar como teletrabajo si no trabaja en el establecimiento del empleador y lo hace en su propia casa. Ese es en principio el alcance. ¿Y si, por ejemplo, en mi domicilio no tengo los medios adecuados para realizar el trabajo? Sí, ahí no te voy a contestar ya, dame un segundo que evoluciono, porque todo eso es lo que ha reglamentado la ley, digamos, ha intentado reglamentar la ley. Entonces, por una cuestión de estructura, primero digamos que cuando hay teletrabajo, cuando no trabajo en mi establecimiento y voy y trabajo en mi casa. Ahora después vemos quién paga, qué pasa si no lo tengo, pero ya vamos. ¿Qué dice el artículo? Van a ver que el mismo artículo hace una doble remisión muy importante. Primero, a una ley especial, que es esta ley 27.555, que es la ley de teletrabajo. ¿Por qué? Porque no incorporó todo a la reglamentación del teletrabajo en la ley de contratos. Solo dijo, hay contratos de teletrabajo cuando se da esto, y que se va a regular por una ley especial, que es la ley a la que estamos haciendo referencia. Y un segundo tema muy importante, que lo van a ver presente tanto en la ley como en el decreto reglamentario de manera muy reiterativa, es que esta es una previsión muy mínima, muy básica que da el legislador, y deja para que sean los convenios colectivos de trabajo los que regulen las particularidades de cómo debe darse el teletrabajo en cada una de las actividades donde haciera ese reglamento. Entonces, esto tiene trascendencia. Yo lo voy a sintetizar hoy en una línea, y lo vamos a dejar para cuando vayamos a derecho colectivo. Porque, ¿cuál es la trascendencia? Remitir a que esto se regule por convenio colectivo implicaría que los convenios colectivos o los paritarios de convenios colectivos se aboquen a discutir y a incorporar en los convenios las pautas sobre teletrabajo. Usted podría decir, bueno, ¿y qué tiene de raro eso? Está bien que se sienten a discutir. Bueno, yo les cuento un poco cuál es la historia de la evolución de los convenios colectivos en nuestro país, y si van a dar cuenta que, salvo los convenios muy modernos, o donde el teletrabajo es de la esencia de la prestación, como pueden ser los call centers, hay convenios colectivos en nuestro país que desde los años 70, que se aprobaron por primera y única vez, nunca fueron modificados, nunca fueron tocados. ¿Por qué? Porque las partes signatarias del convenio colectivo, entiéndase, la Asociación de Trabajadores con Personería Gremial y la Asociación y Cámaras de los Empleadores, no han vuelto a sentarse, no han podido volver a sentarse, a negociar un nuevo convenio colectivo o actualizaciones de ese convenio colectivo. Para que se den una idea, el convenio colectivo de comercio, de trabajadores y empleados de comercio, que ustedes me van a escuchar siempre, o muchas veces citarlo, no es de capricho. ¿Es por qué? Porque es la asociación sindical que mayor cantidad de trabajadores tiene en todo el país, por la incidencia que tiene la actividad comercial. Entonces, podemos decir, sí, los petroleros y los camioneros ganan mucho, sí, pero ¿cuántos afiliados tienen o cuántos trabajadores pertenecen a ese sector? Y comparado con comercio, casi no tiene incidencia, o sea, porcentualmente son muy menores. Entonces, el convenio colectivo de trabajadores de comercio es el convenio 130-75. Desde ese año, desde 1975, de 73 la primera versión, de 75 corregida, no hay un nuevo convenio colectivo de trabajadores de empleo de comercio. Entonces, pretender remitir a que a través de los convenios se regule y se reglamente el teletrabajo, es, cuanto menos, una mirada demasiado optimista de lo que vienen siendo las actualizaciones de determinados convenios colectivos. Si quieren, ponemos otra actividad muy característica que vamos a ver en breve en nuestra zona, que es el empaque de fruta fresca. Eso tiene un convenio colectivo regional para Río Nebio y Neuquén. El convenio es el 1-76. Los convenios colectivos, para que se vayan familiarizando, se identifican con un número, que es el número de aprobación de orden que les da el Ministerio de Trabajo, barra, y el otro número es el año en que se aprobó. El convenio colectivo de empaque de fruta fresca, 1-76, es de 1976. Desde 1976 a la fecha no se ha dictado un nuevo convenio colectivo, se han hecho un par de modificaciones muy menores, y ustedes imaginarán que la tecnología del empaque de fruta que había en el año 76 y las categorías de los trabajadores del 76 al 2021 han variado sustancialmente. Bueno, no se ha podido cambiar. Después vamos a ver, cuando veamos derecho colectivo, por qué es que los convenios con su ultraactividad siguen vigentes después de 30 años, etcétera. Pero solo quería, como grajea, aportarles acá que la remisión que hace la ley a que por convenio colectivo se va a reglamentar, para aquellos que conocemos de la actividad, salvo que se den cambios muy sustanciales, eso es, esto va a quedar así por el momento y difícilmente por convenios colectivos, salvo que sean de actividades muy específicas, no se lo va a modificar y vamos a quedarnos con la estructura de la ley 27.555 y del teletrabajo. Entonces, visto que el artículo no agrega mucho, sino simplemente dice, bueno, aparece el teletrabajo en la Argentina, ¿qué es el teletrabajo? y así lo dispone, hay que ir a ver, y eso es lo que vamos a hacer con algún paneo un poquito rápido para darle dinámica, a la ley 27.555 que es la ley que aprobó el teletrabajo. Esta ley justamente es la que incorpora el artículo que acabamos de leer, lo vamos a ver, allí lo tenía, un segundo, tengo alguna dificultad porque los pongo a ustedes en un lado y cuando quiero mover el Word me quedan ahí en el medio o en el PDF me quedan en el medio y entonces los capos no los veo. Ahí está el 102 bis, está creado por esta ley, la ley dice que tiene por objeto establecer los presupuestos legales de la modalidad de teletrabajo y lo da como si fuera una modalidad en términos no técnicos, digamos, y aquí aparecen, yo voy a ir, no voy a leer, voy a parafrasear por arriba rápidamente los artículos para que entendamos cómo funciona y para poder contestarle sobre todo Sol que hizo algunas preguntas de qué pasaba si no tenía las condiciones. Derechos y obligaciones son exactamente las mismas que las de todo trabajador, o sea, un teletrabajador que es quien no presta la tarea dentro de la empresa sino que lo hace en su casa, ya lo acabamos de ver, tiene los mismos derechos y obligaciones, todas, exactamente todas, incluidos los derechos sindicales, la posibilidad de que el teletrabajador elija un delegado o sea elegido delegado, lo ha ratificado de manera específica en la ley. También están todas las obligaciones que tiene cualquier trabajador que es presencial para diferenciarlo del teletrabajador. En el 4 aparece un tema con la jornada laboral que en la otra clase lo dije, ha sido uno de los temas que generó alguna polémica en el derecho argentino. ¿Por qué? Porque el teletrabajo y esto es muy importante es formal. Recordarán porque ya han visto contrato de trabajo que en principio el contrato de trabajo en Argentina es no formal, no requiere ser hecho por escrito, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las modalidades contractuales a plazo, por ejemplo, el plazo fijo y el eventual sí son formales. ¿Por qué? Porque se salen de la regla y la ley dice que deben ser hechos por escrito. Bueno, ahora le sumamos otro más que formal. El teletrabajo debe ser hecho por escrito. No solo debe ser pactado sino que debe ser registrado en principio ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación pero ya el decreto reglamentario le ha permitido al Ministerio que delegue esto en las subsecretarías de Trabajos Provinciales y es muy posible que así sea. Entonces, que haya que informar los teletrabajos que tenga a la subsecretaría de Trabajo Provincial. Entonces, vuelvo con este concepto que es un concepto importante. Es formal, debe ser hecho por escrito y debe ser registrado ante la autoridad de aplicación. Es notificada la autoridad de aplicación a quien tengo como teletrabajador y las condiciones. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque ahí apareció en la ley el decreto reglamentario algo ha tratado de flexibilizar pero no puede mucho que ese contrato debe fijar la extensión de la jornada. No sólo en lo que respecta a si es una jornada completa o una jornada a tiempo parcial a lo que ustedes ya han visto sino desde qué hora qué hora se va a trabajar. Y esto fue lo que generó para el empresariado argentino algunas polémicas en su momento. ¿Por qué? Porque eso le da una determinada rigidez al contrato de teletrabajo. Es decir, yo cuando tomo a un teletrabajador debería poner no sólo si va a ser ocho horas diarias sino de qué hora qué hora va a ejecutar las ocho horas. Si las va a ser corridas si las va a ser partidas y esto ¿por qué? Porque la propia ley y el decreto reglamentario le prohíben al empleador comunicarse o mandar instrucciones o exigir prestaciones fuera de la jornada pactada. Entonces ahí apareció uno de los temas polémicos. El decreto reglamentario ahora lo que ha hecho es decir que si la empresa tuviera sedes o subsedes con distintos usos horarios no habría inconveniente en que se pueda recibir algún tipo de comunicación pero no se le podrá exigir al trabajador que la ejecute. O sea, si estamos a cinco horas de diferencia con Europa eventualmente y me llega una instrucción a las doce de la noche o a la una de la noche acá en Argentina veremos si estoy todavía en horario laboral y si no estoy en horario laboral pues la tendré que hacer en la primera jornada inmediata. Pero lo importante en esto es que el contrato requiere la formalidad y acota la jornada a la jornada pactada y dentro del horario convenido. Fíjense, la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito que es lo que estábamos comentando recién en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objeto. Es decir, no solo hay que convenirla de manera formal, escrita, sino que después hay que cumplirla tal como se haya convenido. Cuando remite al cumplimiento legal está remitiendo a lo que ya les anticipo se llama la ley de jornada porque la ley únicas leyes que es remitida que es la ley 11.544. Esa es la ley de jornada donde se habla del límite de la jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada insalubre, etc. Entonces, si escucho. La verdad es que es una boludez, pero ¿en el teletrabajo se puede hacer horas extras? Sí, no es inapropiado lo que usted me ha preguntado, no voy a decir que es una boludez, es muy apropiado, muy atinado lo que usted preguntó en términos jurídicos. Sí se puede hacer horas extras, ahora vamos a ver que la ley también así lo reglamenta, sí se puede hacer horas extras, el tema es cómo se controlan esas horas extras, pero sí se puede, no tiene prohibición, por eso, claro, es muy pertinente lo que vos me preguntás, ¿por qué? Porque hay otras actividades que tienen prohibición de horas extras, por ejemplo, la jornada insalubre, donde está en riesgo la salud del trabajador y tiene un límite de seis horas diarias, prohíbe absolutamente las horas extras. La jornada de los menores, donde la protección está en función de la persona, mal denominadas menores, pero todavía la ley lo sigue diciendo así, prohíbe la realización de horas extras. En cambio, para el teletrabajo no hay prohibición de horas extras. ¿En qué otro lugar vimos que hay prohibición de horas extras, ya que estamos con Caro y repasando un poco? En el contrato a tiempo parcial, recuerden que el contrato a tiempo parcial, menos de las dos terceras partes de la jornada, no se pueden hacer horas extras. Si hago más de lo convenido, ese mes se considera que el contrato ha sido como descortada completa. Entonces, contestándole a Carolina, sí podría haber horas extras. El tema es cómo las vamos a controlar y cómo las vamos eventualmente a luego liquidar. Las plataformas de software utilizadas por el empleador a los fines específicos del teletrabajo establecido en el artículo 18 de la presente deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida y pidiendo la conexión fuera de la misma. Esto dice la ley, el decreto reglamentario lo atemperó porque se imaginan que esto ya había generado mucho ruido. Hay un ruido genérico respecto del software y las formas de controles. Que no puede haber software espía, cómo es que ese software tiene que ser puesto en conocimiento de la autoridad de aplicación, cómo es que el sindicato tiene derecho a intervenir y poder controlar cuál es el software que se está usando. La ley de jornada es la 11.544. ¿Cómo es que ese manejo con el software si va a ser tan difundido o no? ¿Por qué? Porque hay otro inconveniente que es que difícilmente las empresas quieran mostrar mucho cuáles son los sistemas de control o soft que usan por una cuestión de competencia. Entonces, lo estoy planteando más como dudas que como certezas. O sea, la ley sí dice que el software espía está prohibido, que el software debe que se vaya a utilizar, tiene que ser puesto en el conocimiento de la autoridad de aplicación y que el sindicato puede controlarlo. Ahora, en la práctica, ¿cómo se va a dar eso? Estamos hablando de algo muy nuevo que todavía no sabemos cómo es lo que se va a reutilizar. Avanzo un poquito más. ¿Una duda? Sí, Diego. Es para todos los trabajadores. Sí, para empleados públicos, para todos. Exacto. En principio, la ley de teletrabajo es de alcance general, lo que pasa que volvemos a las interpretaciones que hemos hecho. Como incorpora un artículo a ley de contrato de trabajo, solo estarían en principio regidos como modalidad del 102 bis los trabajadores alcanzados por la ley de contrato de trabajo. Ahora, como la ley no ha hecho distinción en términos genéricos, debería ser de aplicación también a los empleados públicos. Hoy se está discutiendo eso, Diego. Hoy se está discutiendo si se van a regir por esta ley o si los empleados públicos van a poder tener regulación específica dentro de la actividad de la administración pública a la que se dedica. Y se va a ver como una subespecie de teletrabajador público. Hoy se está discutiendo eso. No es algo sobre lo que exista a plena certeza. Los autores, al menos los que yo he consultado, siete, ocho, que son los que ya están escribiendo, hacen esta distinción. Dice, hay teletrabajo en la ley de contrato de trabajo porque se incorpora por este artículo, pero hay una ley general que como no distingue alcanza a todos, que es la 27.555, con lo cual habría que considerar los comprendidos de los empleados públicos también dentro del marzo de la ley. Decía que ahí apareció en el 5 un tema central del teletrabajo que es el derecho a la desconexión, que sí es un tema muy trabajado también en Europa, en la Comisión Europea, muy sugerido, que es esta posibilidad de que el trabajador no sea hostigado, perseguido o requerido en cualquier horario y en cualquier momento, sino que tenga el derecho, ya sea por finalización de jornada o por licencias médicas o por licencias anuales, vacaciones, a desconectarse. Esto es, a no estar recibiendo requerimientos ni obligaciones de dar cumplimiento con determinadas instrucciones por parte del desempeñador. El derecho a la desconexión está garantizado por el artículo 5, dice, la persona que trabaja o con modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales tecnológicos de la información y comunicación fuera de su formada laboral y durante los periodos de licencia no podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho. Aquí, el decreto reglamentario cuando habla de estas diferencias de los usuarios lo que agrega es que si se le requeriese algo fuera de su horario y no lo contesta no puede ser sancionado por supuesto. Hay un supuesto de excepción en todo esto y que estaría bueno que aprovechemos aquí para verlo. Concepto para que se entienda. Todavía ustedes no saben lo que es horas extras. La mayoría sí lo sabe por una cuestión de sentido común. La hora extra es cuando trabajo por fuera de la jornada legal por fuera de lo que yo tengo convenido como jornada por decirlo de una manera muy elemental o sea hay horas extras cuando yo trabajo más allá de la jornada legal ¿sí? Como aproximación no estoy definiendo porque no estamos viendo jornada. Ahora la pregunta que sigue es ¿puede el empleador obligarme a que yo haga horas extras? ¿Puede exigirme que yo haga horas extras? En principio la respuesta es no la hora extra es voluntaria el trabajador la hace si quiere y si no no la hace y si la hace tiene derecho a cobrar con un recargo ese recargo es del 50 o del 100 según sería abidu y nada. Ahora hay un supuesto de excepción en la ley contrato que la misma ley de teletrabajo lo vuelve a reiterar que es que cuando por circunstancias especiales existieran riesgos en los bienes o en las personas el empleador puede requerir de mi auxilio y obligarme o pedirme o solicitarme de carácter obligatorio a que yo haga horas extras. Ese es un supuesto de excepción. ¿Cuándo se daría? Y por ejemplo no sé se nos está inundando el negocio y estamos perdiendo toda la mercadería son bienes perecederos y necesitamos aunque sea levantarlos ponerlos en un lugar de altura o sea tenemos que tomar una medida urgente no podemos esperar a que esto se dé en otro momento y a esos fines es que el empleador me sí como si fuese un estado de necesidad un estado de emergencia en ese único supuesto es donde el empleador me puede exigir la organización de la salud. Bueno en el teletrabajo ocurre lo mismo en principio esta explicación que di si me mandan un requerimiento fuera de horario por derecho a la desconexión yo no lo contesto no hay problema ahora si el requerimiento cumpliera con este recaudo de una emergencia a los bienes o a la persona yo puedo estar compelido a tener que cumplir con el requerimiento porque es el supuesto de excepción de la hora extra cuando se den esas características no es algo muy común pero qué puede no se me ocurre no lo puedo bajar a la realidad qué ejemplo en teletrabajo se da en necesidad puede haber mucho más de lo que te imaginás Sol es que vos trabajas para una obra social vos sos administrativa de una obra social y está pendiente para una operación oncológica una última aprobación de un remedio que acaba de ingresar en importación y la única que puede poner el ok si pasémoselo a la clínica sos vos y si no lo haces hasta el otro día a la mañana no lo van a operar y la operación es debido a muerte y dependía de vos te lo estoy enredando pero digamos suponete algo que realmente ponga en juego las personas o los bienes en los bienes en teletrabajo es medio difícil porque vos estás fuera del establecimiento pero a lo mejor gestionás permisos de aduana de importación o exportación y depende que vos en la gestión tuya permitas el ingreso de esa mercadería que es necesaria para paliar una contingencia climática que es terrorífica como puede haber sido en su momento las cenizas en Villalangotura como puede ser hoy con el tema de COVID hay mucho de esto suponete que de vos depende el ingreso de una partida de vacunas y que vos porque decís estoy 8 y 5 yo estaba hasta las 8 yo no tengo que hacer nada no hago nada y la partida de vacunas no ingresas o sea anda a esos supuestos de excepción que se pueden dar y también se pueden dar entre los trabajadores perdón avanzo porque quisiera ir más rápido pero la verdad que no puedo este artículo fue relamentado el artículo 6 y es un artículo que no solo está generando polémicas en teletrabajo sino que es una disposición de COVID que también está generando una disposición similar en COVID que está generando mucho ruido en el ámbito del derecho laboral vamos primero a la de teletrabajo aquí se ha incorporado la posibilidad en la ley y el decreto reglamentario lo acepta y lo regula de que si un teletrabajador necesita y acredita que debe dar cuidado de un menor de 13 años o de una persona mayor de edad que esté a su cuidado o de un incapaz y tiene que interrumpir la jornada puede hacerlo o sea le permite al teletrabajador adecuar sus horarios y su jornada y eventualmente interrumpirla en función de las necesidades que se den dentro de la vivienda para el cuidado de menor de 13 el incapaz o el adulto mayor a cargo eso es lo que el artículo contempla el decreto reglamentario lo ha especificado un poco más pivotea sobre la buena fe cómo es que hay que comunicarlo qué puede pasar con la jornada cuál es el gran tema de este artículo y que ha generado una importante polémica que genera una asimetría y hasta se diría viola el principio de igualdad respecto del trabajador presencial porque el trabajador presencial no tiene en principio la posibilidad de en el medio de su jornada irse alimentar o cuidar a su hijo menor de 13 años o a sus padres que estén a cargo salir y volver adecuar reducir la jornada no porque la jornada es en principio estricta y se debe cumplir tal como está convenido pues en la ley de teletrabajo esto se ha predispuesto de una manera diferente y se permite vamos a ver luego rápidamente lo que dice el decreto reglamentario que el trabajador de buena fe notifique interrumpa o suspenda la jornada en función de esas necesidades y luego puede hasta pedir lo que es bastante atípico lo que se llama un just variandi al revés es modificar la jornada en función de las posibilidades o las necesidades del trabajador la ley de contrato en el artículo 66 prevé el just variandi pero a la inversa es el empleador el que como dispone de la organización y de los medios de trabajo es el que puede fijar los horarios de ingreso y de salida y modificar en principio la jornada siempre que no afecte cuestiones sustanciales pues en la ley de teletrabajo esto está casi invertido no digo invertido del todo pero tiene la característica de que si se dan estas circunstancias el trabajador podía plantear por ejemplo una modificación de la jornada o una reducción de la jornada verán que es algo novedoso y que ya ha generado y está generando mucha polémica porque rompe con la estructura clásica del derecho laboral privado y de cómo se venía reglamentando en el derecho laboral privado entonces atentos porque esto va a ser para dentro de muy poco cuando ustedes sigan estudiando o cuando se reciban uno de los grandes temas que vamos a seguir discutiendo cómo se interpreta o no el artículo 6 con las conocidas como tareas de cuidado avanzo al 7 recuerden lo dijimos en la clase pasada el teletrabajo es de característica voluntaria estamos hablando de quien tiene una tarea o es contratado presencialmente para irse a hacer teletrabajo a su casa debe prestar la conformidad y al inversa su empleador debe también estar conforme con que trabajen en el hogar o sea no hay posibilidades de obligar por parte del empleador a un trabajador presencial a que se vaya a teletrabajo ni tampoco hay posibilidades de un trabajador presencial a exigirle a su empleador que le dé teletrabajo eso está claro o sea ninguno puede exigirle al otro la condición del teletrabajador sí Zahir y en el caso de que se contrate directamente a un trabajador para teletrabajo digamos ese trabajador luego puede pasar en algún momento a ser presencial no ese es otro supuesto inició siendo teletrabajo te entendí perfecto ese es el otro supuesto consolido el primero si yo soy presencial para ir a teletrabajo tengo que yo estar de acuerdo y mi empleador está de acuerdo y hay algo que agrego acá la reversión del teletrabajador que era presencial la ley van a ver en el artículo que sigue dice que si un trabajador que era presencial acepta ser teletrabajador puede revertir esa condición y volver a ser presencial el decreto reglamentario dice que el plazo máximo en que el empleador lo debe conectar nuevamente en su sede es de 30 días salvo su puesto de excepción ahora vamos a ir pero no quiero dejar sin contestar lo que Zahira me preguntaba entonces estoy en el primer supuesto era presencial acepto y me voy a teletrabajo mi empleador me lo acepta por supuesto y estando teletrabajador pido y vuelvo a ser presencial tengo derecho a ser si eso se llama reversión del contrato de teletrabajo ahora el planteo de la compañera es otro estamos a 12 de abril y yo contrato a alguien exclusivamente como teletrabajador o sea desde inicio nunca trabajó en la sede y yo lo contrato como teletrabajador la pregunta es ¿ese teletrabajador puede exigirme ser trabajador presencial? no de hecho la ley lo remitía como lo regularan los convenios colectivos el decreto reglamentario es más claro y dice que en principio no no hay posibilidad de reversión porque no hay técnicamente reversión ahora para completar la idea de Zahira ¿podría ser presencial si el empleador así lo requiere y el trabajador así lo acepta? sí porque eso ya es acuerdo de parte pero en principio no podría exigir el teletrabajador que le den trabajo en la sede ni tampoco podría el empleador que ha contratado a un teletrabajador exigirle que venga a la sede o sea ninguna de las dos partes ahí se va a poder obligar claro ninguna de las dos se puede obligar ¿por qué? porque la prestación de teletrabajador es una condición esencial de las modalidades en cómo se da el contrato de trabajo entonces es muy posible que analicemos desde el punto de vista del trabajador acepté ese trabajo porque yo lo podía hacer desde mi casa era un teletrabajo a mí me permitía determinadas otras cuestiones que familiares hogareñas que yo tuve en miras para contratar entonces no puede venir a los tres meses el empleador y decirme no pero ahora lo vas a tener que cumplir de 8 a 12 16 a 20 acá no porque me está variando una condición esencial por lo tanto y al revés yo trabajador que fui tomado como teletrabajador no le puedo decir no no para para ahora a mí me gustaría ir a la empresa porque me voy a concentrar más allá si el empleador lo acepta bien pero no se lo va a poder exigir porque el contrato nació como teletrabajo eso está previsto en la ley y está más claro en el decreto relacional y en el caso de ser un trabajo donde era presencial y por ahora por el tema de la pandemia y cosas así pasa a ser teletrabajo o sea y no está la voluntad del trabajador ¿ahí se lo puede obligar? ¿o cómo pasa? ¿o te pueden despedir con causa? ¿qué pasa? si por ejemplo el empleador no tiene la voluntad de hacerlo o no puede o lo que sea la verdad Georgina me preocupás mucho porque la pregunta es muy compleja y es muy interesante y me vas a obligar a que los maree un ratito ese el teletrabajo es el problema de hoy primer cuestión los trabajadores que por pandemia están haciendo tarea en su casa ¿son teletrabajadores de esta ley 27.555? en principio no en principio no ¿por qué? porque el decreto reglamentario claramente dice que las tareas de teletrabajo cuando se ven deben darse no solo con un contrato formal escrito y estructurado y hay una disposición posterior que dice que los que están trabajando en la casa no son teletrabajadores salvo que por un contrato formal y escrito y pactado así se notifique al ministerio y lo segundo que dice el decreto reglamentario que está en el primer artículo es que si hubiera una situación excepcional que obligase a hacer tareas domiciliarias no se van a considerar tales como tareas de teletrabajo más excepcional que esta pandemia yo en mi vida he visto está bien que tengo más años que ustedes pero la verdad que la excepcionalidad que se está dando es muy particular porque es mundial porque no podemos salir porque tenemos una segunda ola porque creemos esto a la pregunta de Georgina que es sumamente interesante porque eso es lo que se está discutiendo hoy los que están en la casa en este momento son teletrabajadores de esta ley y les aplicamos todo lo que dice la ley no sé bueno no no son y que les aplicamos si no son trabajadores de esta ley porque están alcanzados si no tenemos otro régimen legal entonces ahí empezamos a hacer agua decir bueno no no está bien le apliquemos las disposiciones de la ley cuáles disposiciones y ahí viene la pregunta que hizo ella si a mí me mandaron a la casa ahora porque me mandaron en función de que el aspo decía que por aislamiento era preferible que todos nos quedáramos trabajando en nuestros hogares si no fuéramos y mermar a la circulación de ciudadanos en el país y bueno y en algún momento por vacuna de por medio lo que sea se normaliza o volvemos a la nueva normalidad ¿puedo yo empleador decirle no no ya está ahora que estuviste allá quedate allá o puedo al revés el trabajador decirle no che ahora que yo estoy en casa no quiero volver la respuesta va a ser en ambos casos no estamos en un marco de excepcionalidad por lo tanto es muy probable que cuando vuelva y ojalá que sea muy rápido la nueva normalidad esto va a haber que regular nuevamente y decir si es un teletrabajo lo pongamos por escrito lo pactemos y lo registremos si era cumplir con el home office en casa por la pandemia bueno se terminó la pandemia o se minimizaron los efectos de la pandemia volvamos a la condición anterior y a partir de ahí barajemos es muy posible que sea eso lo que vaya a ocurrir porque hoy estamos en un híbrido si lo tomamos técnicamente esta ley no sería de aplicación porque hay una situación de excepción con lo cual no sería de aplicación ahora la pregunta es si no se aplica la ley que se aplica porque cuando se remitió en la primer disposición 207 a las tareas de disposición del intertrabajo producto del decreto de necesidad y urgencia a las tareas de teletrabajo se remitió a hacer con el nombre de teletrabajo pero no había regulación la única disposición vigente hasta que entró el primero de abril la ley 2755 es una disposición vinculada con seguridad y higiene que es algo de lo que me preguntó Sol y todavía no le terminé de contestar que era que si había teletrabajo el empleador está obligado a garantizarle al trabajador las medidas mínimas de seguridad y higiene para que lo ejecute esto es la silla ergonómica determinada distribución en el escritorio etcétera es la única disposición que había entonces si no le aplicamos esta ley si no le aplicamos el decreto reglamentario que le aplicamos a los teletrabajadores que están haciendo tareas en su casa hoy nada más que la disposición vinculada con el régimen de seguridad y higiene con la ley de riesgo de trabajo no se va a sostener mucho en el tiempo entonces para no irme por la rama a la pregunta de Georgina hoy los que están en la casa producto de la pandemia técnicamente no son teletrabajadores de esta ley pero es muy posible que vuelto al momento de la normalidad tengan el mismo derecho de la reversión tengan el mismo derecho de que necesariamente sea consensuado y necesariamente sea con la conformidad porque el problema de fondo y por eso es tan interesante el planteo que hace la compañera es mucha gente está trabajando en su casa no voluntariamente sino porque la mandaron a trabajar en su casa porque era lo que decían las disposiciones para tratar de mantener el aislamiento entonces yo no quiero seguir trabajando en mi casa a mí no me contrataste para trabajar en mi casa me cuesta muchísimo concentrarse esto me genera un caos familiar y doméstico no sé qué hacer con los chicos yo lo matizo con experiencia personal nosotros en el estudio antes que apenas comenzó el tema de la pandemia todo el mundo a su casa a trabajar tenemos por suerte sistemas remotos podíamos entrar al servidor no nos cambiaba nada podíamos podemos trabajar desde la casa lo más pancho ahora apenas se flexibilizó un poco las cosas varias de las colegas empezaron a volver al estudio ¿y por qué? y porque yo trabajo más cómodo en el estudio que en casa prefiero que en casa esté la señora o la chica o nos turnamos con mi marido uno que cuide los nenes porque si no no puedo porque si el nene me ve más allá de que yo esté en la otra habitación o que esté atrás de un biombo me escucha automáticamente lo que hace es que quiere venir conmigo y esto no es de mal padre lo estoy diciendo en términos de lo que nos ha pasado a mucho es la necesidad de decir yo en el trabajo es mi ámbito específico para trabajar y mi hogar es mi hogar y no quiero mezclarlo bueno eso es un derecho entonces va a ocurrir que cuando terminemos y ojalá que sea pronto con el efecto del aislamiento y la pandemia y el teletrabajo forzado algunos digan no yo quiero volver porque yo no soy teletrabajador y a la inversa también va a ocurrir con que algunos están muy cómodos trabajando ya en la casa y acostumbrados y dicen che yo no quiero volver a la empresa yo me quiero quedar acá porque ya me hice mi oficinita y porque me tomo los mates y no lo tengo al tipo rompiéndome cada dos minutos diciéndome yo cumplo objetivos entonces fíjate que Jordina no sé si a eso te refería pero esas dos cosas se pueden dar el que quiere volver y a lo mejor no lo dejan y el que no quiere volver y a lo mejor porque le apliquen el criterio de que ya hizo la opción no va a poder volver a salir sí Ramiro dice si le vamos a aplicar el indubio properario pero en principio cuál sería acá la duda o sea si está alcanzado por la legislación la reversibilidad existe y hasta aquí el problema es si hubo o no conformidad de ambos porque por la pandemia insisto en muchos casos no ha habido conformidad tanto del trabajador que no le quedó otra porque lo mandaron a trabajar en la casa y en algunos casos del empleador que no le quedó otra porque si no hacía teletrabajo directamente tenía que pagar sueldos lo que llaman en la jerga sueldo hundido es decir no viene a trabajar pero lo mismo le pago recuerden no estoy yendo por la rama pero vamos a hacer alguna clase especial sobre COVID y derecho laboral que la vamos a sacar de programa pero hay que meterlo a este tema porque pensamos que duraba meses y ya llevamos un año y sigue habiendo más legislación recuerden que hay trabajadores que todavía están eximidos de presentarse a realizar tareas los mayores de 60 es los que tienen factores de riesgo ahora hay desde el viernes pasado una nueva resolución conjunta una disposición que para aquellos que tengan la primer fase de la vacuna el empleador puede convocarlos lo mismo pero por qué hago esta explicación porque aquellos mayores de 60 o con factores de riesgo que estaban en la casa desde el primer decreto se dijo que eso se les podía pedir de buena fe tareas de teletrabajo entonces fíjense cómo en ese caso no hay voluntariedad para nada ¿por qué? porque el trabajador está en la casa porque el Estado le dijo que no puede ir a trabajar porque es de riesgo y porque está protegiendo supuestamente su salud y al empleador no le quedó otra que dejarlo en la casa porque no lo puede traer a la oficina que cumpla la tarea entonces para ninguno fue voluntario y el teletrabajo apareció ahí entonces como una respuesta obvia no cumple con los requisitos del teletrabajo porque no hubo consentimiento ni voluntariedad de las dos partes involucradas en el teletrabajo me fui un poquito no sé a dónde pero después vamos a volver porque el tema de COVID es un tema sumamente actual y tiene mucha repercusión pero la licencia profesa de las personas de riesgo ¿por cuánto tiempo es o es indeterminado? Es indeterminada hasta el momento Sol no hay plazo se ha venido renovando se ha venido renovando y lo último que hay del viernes pasado es una resolución conjunta que lo que dice es que si el trabajador en función de la edad estamos hablando de los trabajadores que por la edad tuvieran ya derecho a vacunarse si acreditan tener la primer dosis de la vacuna el empleador los puede convocar y si no se han vacunado tienen que demostrar por qué motivo no se vacunaron pero esto es muy nuevo es del viernes pasado si no siguen de licencia paga por supuesto con la característica de que ahora porque mi mamá trabaja en una escuela en la provincia de Nauquén y todos los porteros supuestamente ahora son de riesgo y se quedaron sin porteros la escuela porque todos clavaron eso que eran de riesgo y nada yo lo que veo es que ustedes usan mucha terminología técnica me están realmente superando clavaron eso no les pidieron licencia es clavaron yo ya los veo en una audiencia de la institución yo los veo en una audiencia vista de causa por zoom de estas que estamos haciendo ahora y el presidente del tribunal mirándolo con cara como diciendo el tipo clavó esa dice eso no no profe es que estamos en confianza si estamos en confianza bueno más allá de si hay conductas abusivas o no si puede haber situaciones que no se justifiquen lo cierto es que en un marco de una condiligencia tan excepcional como la que está viviendo el mundo y particularmente la república argentina esas disposiciones que pueden ser opinables o no opinables tienen un objetivo que es proteger a la salud de la comunidad y en particular a aquellos que claramente está demostrado que tienen el mayor factor de riesgo por el índice de comorbididad que se presenta entonces no hay distinción mayor de 60 la estadística demuestra que de 60 en adelante mientras más nos aproximamos hasta los 80 o a los 90 el índice va creciendo entonces la decisión que tomó en su momento el estado y que ha sostenido es a esos trabajadores se les ha otorgado esta dispensa de prestar tareas en el lugar pero desde el primer decreto se dice que de buena fe si pudiera hacer teletrabajo debe realizar teletrabajo por supuesto en el caso del portero difícilmente puede hacer teletrabajo limpiando desde la casa el edificio pero hay que ver el marco general y acá se da una situación particular y podrá haber algunos que sean insisto situaciones un poco forzadas pero la normativa indicó eso lo mismo ocurrió cuando entre los factores de riesgo se incorporó la obesidad mórbida grado 3 grado 2 hasta que grado era hay actividades donde la característica de muchos de los trabajadores que prestan los servicios es el exceso de peso no lo quiero decir en términos que todo lo sean pero que porcentualmente se da por ejemplo en el transporte de cargas no es que todos los camioneros tienen exceso de peso pero si hay muchos camioneros con exceso de peso entonces una empresa de transporte de carga se puede encontrar de hecho ocurrió a nosotros nos ha pasado con clientes nuestros que la mayoría de sus trabajadores entraban en esa característica y que se quedaba casi sin trabajadores para poder prestar la tarea porque estaban exceptuados perdón que no sé si tenía algo más no bien avanzo rápido a ver si podemos avanzar un poquito más y aquí viene la pregunta de Sol de hace un rato que pasa con los elementos de trabajo tanto la ley como el decreto reglamentario han insistido con esto que realidad es sobreabundante ¿por qué? porque no era necesario que lo dijera si aplicábamos la ley contrato esto estaba claro siempre los elementos que vaya a utilizar el trabajador son herramientas que el empleador debe costear o poner es decir nunca yo le puedo exigir a un trabajador que él venga con la herramienta lo voy a sacar el teletrabajo a ver si le queda más claro y si Sol me acompaña con el pensamiento si yo tengo una chacra y necesito podar y lo digo específicamente ¿le puedo exigir al podador che trae tu tijera de podar porque yo acá tijera no aporto? no no le puedo exigir pero van a ver que específicamente es algo muy chiquitito lo que estoy diciendo en el convenio salarial para poda se contempla de si el trabajador trae la herramienta o no trae la herramienta ¿por qué? porque si pone su herramienta yo tengo que pagarla y si no se la tengo que dar porque es una herramienta de trabajo y a veces ¿por qué me fui a poda y a esto tan chiquitito? porque a veces el podador como está a destajo es decir a cuántas plantas poda prefiere su herramienta porque pone una herramienta de calidad o de condiciones que él sabe que le va a dar rendimiento entonces va a cobrar un sueldo mayor porque va a ser mayor cantidad de planta y no quiere la herramienta del empleador porque la herramienta del empleador como dice no, este me la va a romper la va a perder le da una herramienta en términos no jurídicos mala no iba a decir una barbaridad pero yo voy a guardar la compostura más allá de que estemos confianza una herramienta mala y esa herramienta después realmente le altera la condición del trabajo que va a hacer entonces siempre las herramientas son a cargo del empleador o las da o las paga y aquí en el teletrabajo no es más ni menos que eso si yo voy a requerir una computadora me provee de la computadora o me va a pagar el equivalente si yo voy a requerir de internet o me prevee del servicio de internet o me va a pagar el equivalente en esto el decreto reglamentario avanzó un poco más claramente dice que todas estas contraprestaciones que el empleador tiene que dar para garantizar las tareas de teletrabajo no integran las remuneraciones es decir son no remunerativas y es lógico porque lo que está haciendo es compensando gastos lo que no es tan lógico es que el decreto reglamentario dice que no hace falta comprobante para esto y ahí ha abierto una puerta donde a lo mejor yo empleador compense determinadas sumas de dinero que no van a ser de comprobante y que sean sueldos encubiertos eso cuando veamos remuneración dentro de tres clases van a ver qué riesgos y qué alcance tiene pero recapitulando para que quede claro elementos de trabajo los debe proveer o los debe pagar el empleador y eso que en su momento hizo algún ruido y dijero bueno y el mayor consumo de internet no tiene que pagar el empleador el tema es cómo lo medimos o sea si yo tengo internet en mi casa y normalmente pago una tarifa plana de ocho megas este bueno y ahora para trabajar uso los ocho megas quién los paga yo le voy a decir al empleador lo tiene que pagar usted ¿por qué? y porque yo ahora no quiero tener más internet en casa o no me sirven los ocho megas porque resulta que yo me consumo todo el ancho de banda y mis hijos no pueden hacer la clase de Zoom en función de que usted me está pidiendo que yo trabaje en ese horario y en función de eso no puedo tener acceso a otra computadora conectada o la computadora que yo tengo no sirve para los programas que la empresa requiere porque eso puede pasar en función de la RAM que tenga etcétera no soy para nada técnico estoy diciendo lo que ustedes conocen mucho más que yo entonces si usted quiere que yo pueda acceder a los programas que usted quiere hacer correr en una máquina que yo no tengo proveame de la máquina y esa máquina es una herramienta de trabajo usted me la da y después viene el decreto reglamentario hiciste también con eso el cuidado de la herramienta de trabajo que está en la ley contrato y que le pone en cabeza pone en cabeza del trabajador la responsabilidad de cuidar las herramientas de trabajo pero aquí tenemos una condición distinta que esa herramienta de trabajo está en el domicilio del trabajador a la cual pueden eventualmente acceder terceros terceros que suelen ser muy chiquititos que suelen ser los terceritos que quieren ya que está la computadora también usarla y jugar y ahí vamos a entrar con toda esta cuestión del cuidado de las herramientas de trabajo que van a estar al acceso o no deberían estar al acceso de usos de terceros o de los hijos o del resto de la familia etcétera bien alguien creo que se había prendido un micrófono o no había pregunta no sé en el caso de que el empleador te pague a vos la computadora a vos después se la tenés que devolver una vez que termine sí por supuesto es como toda herramienta de trabajo por eso digo que el teletrabajo ahí se metió a reglamentar algo que no debería haberse metido a mi criterio porque yo te lo voy a poner distinto vos Carolina venís a trabajar al estudio ok yo digo mira Carolina para que hagas mejor tribunales yo te doy esta notebook y vos para irte a roca vas con la notebook esta bajás la información del Lex la copiás me la mandás y la computadora que vos tenés del trabajo cuando te vas porque renunciás o yo te despido que vas a decir doc acá está la computadora era la computadora del trabajo si bien yo me la llevaba es una herramienta de trabajo lo mismo el teléfono celular después estará el tema de la portabilidad o no el número pero en mi estudio las secretarias y los abogados tienen el teléfono del estudio corporativo bueno el que se va por supuesto podrá quedarse con el número porque ya es conocido bueno listo pasa a pagarlo él y la portabilidad del número se lo da pero el aparato en sí si qué hacemos si ya está es una cuestión de buena fe pero en realidad es de la empresa entonces la herramienta de trabajo vuelve a la empresa salvo que se haya pactado una cosa distinta que puede ser en algunos trabajos y en algunas jerarquías como para los gerentes hay veces que se conviene es te pongo el último iPhone te pongo la última máquina y es parte de lo que te va a quedar cuando te vayas no hay problema pero ahí entramos con otro problema que después vamos a analizar es ¿es eso remuneración o no? ¿integra eso la remuneración? porque si vos me estás dando el teléfono y yo el teléfono lo puedo usar de uso particular y está dando la computadora y yo también la puedo usar de uso particular ¿no es parte de la remuneración? dejo nada más que la pregunta porque no vamos a ver hoy eso capacitación a cargo del empleador el decreto reglamentario no dice nada derechos colectivos son los derechos sindicales que tiene el trabajador y la representación sindical que el teletrabajador también puede tener y en higiene y seguridad hay un tema muy complejo y muy polémico que es que recuerden que como están haciendo la tarea en su casa ¿quién podría ingresar y cómo podría hacerse la inspección? explico algo muy rápido para que tengan la idea si yo soy un empleado por ejemplo de Clepe y el sindicato dice che Clepe no está cumpliendo con las medidas de seguridad y higiene porque no le da el calzado adecuado a la gente no le da esto no le da faja no le da ¿qué hace? puede ir el sindicato a la subsecretaría denuncia esto la subsecretaría va con el sindicato hacen una inspección entran a la planta y constatan si se están cumpliendo o no las medidas de seguridad y higiene eso es un procedimiento normal está previsto tanto en la ley de seguridad y higiene también está previsto en la ley de procedimiento administrativo laboral de Río Negro y de Neuquén etcétera ahora ¿qué hacemos si esto se da en la casa? yo estoy teletrabajando en mi casa entonces ¿pueden venir de prepo y entrar la subsecretaría a hacerme la inspección en mi casa? cuando es mi hogar y cuando dentro de mi hogar a lo mejor yo lo que tengo es un pedacito del living o de una habitación no acá el decreto reglamentario lo que ha explicado es que en estos casos podrá la autoridad de aplicación con presencia del sindicato y con conformidad del trabajador inspeccionar el lugar del trabajo pero aquí se ha abierto todo un tema que no es objetivo darlo ahora porque lo vamos a empalmar cuando veamos ley de riesgo de trabajo ley 24.557 es ¿qué pasa con los accidentes de trabajo que se van a producir en función de las tareas de teletrabajo? ¿entienden de qué estoy hablando o es chinísimo? vamos de vuelta alguna vez hice una aproximación sí Georgina un segundo una aproximación a lo que se denominan infortunios laborales traten de recordar eso dije de manera genérica infortunios laborales con una clasificación que tiene dos grupos muy claros por un lado los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que son aquellos que ocurren por el hecho o en ocasión del trabajo esos están regulados en la ley 24.557 conocida como ley de riesgo de trabajo y ahí aparecen las ART y todo el otro grupo es lo que se llama enfermedades y accidentes inculpables que es donde el trabajo no tiene relación alguna son aquellos que nos ocurren por el solo hecho de ser un ser vivo entonces nos refriamos nos caemos de la bañera etcétera ¿qué pasa? esta gran distinción en si tiene relación con el trabajo o no la tiene cuando yo hago teletrabajo se confunde un poco ¿por qué? porque puede que yo esté en el horario laboral pero que a lo mejor no estaba prestando la tarea no era por el hecho en ocasión ¿por qué? porque tenía un menor de 13 donde yo suspendí la jornada y me fui a atenderlo al menor de 13 y el menor de 13 estaba en el patio y salimos al patio y tenía una maca y el fierro de la maca se cayó y me golpeó la cabeza y me desnujó ¿es un accidente de trabajo? ¿entienden la problemática que se da? porque encima el control en una empresa es genérico y lo puede hacer la autoridad de aplicación en mi casa salvo que yo autorice ¿quién controla las medidas de seguridad y higiene? ¿quién sabe si el ingreso a la oficina que yo me he montado tiene un escalón así que no está señalizado o justo se rompió la alfombra yo metí la chancleta en la alfombra me tropecé me partí la cabeza estoy haciéndolo de manera satírica pero para que se entienda que estamos en presencia ahora de toda una situación especial que no sabemos todavía cuándo es que esto va a quedar más claro pero que vamos a tener que empezar a transitarlo ¿por qué? porque cuando el teletrabajo se ve de manera genuina y tome la dimensión que ha tenido al menos en países como Europa y Estados Unidos estas situaciones van a ser comunes entonces vamos a tener que estar muy atentos a qué se entiende o no por accidente de trabajo cuando el mismo ocurre en el domicilio pero es producto de una contingencia ocurrida por el hecho de una ocasión de trabajo eso va a ser lo que vamos a tener que discutir perdón Georgina que te interrumpí me ibas a preguntar algo no profe que sea un ejemplo no puede ser o sea después no tienen que ver la prueba en un ejemplo de no sé ocho horas nueve horas diarias de cumplir el trabajo en la casa y problemas de columna o una cosa así y se me hace un ejemplo pero va a ser todo un motivo de prueba después del trabajador justamente recordá lo que dije había una sola disposición vinculada con riesgo de trabajo que era el cumplimiento de los factores ergométricos porque vos vas a estar vinculado básicamente con una computadora entonces el sillón que tengas que tener las posturas que tengas que ejercer las ART todavía están asimilando el impacto del COVID la verdad es que es todo un tema también si es una enfermedad profesional o no y cuándo puede ser una enfermedad profesional del COVID contraída por el hecho de la educación del trabajo pero en muy breve las ART van a rápidamente empezar a ir por la búsqueda del cumplimiento de las normas mínimas de seguridad y higiene en el teletrabajo porque si no va a pasar esto que vos decís vamos a tener trabajadores con cervical lumbar todas las algias porque si está mal puesto nosotros mismos estamos dando esta clase y ninguno está a lo mejor bueno Diego lo veo bastante derechito pero en posición de que no tengamos riesgo luego con nuestra columna o nos ponemos la pata en el sillón entonces eso ¿cómo lo vamos a controlar? en la empresa eso no solo se controla sino que es de es de uso que hay un comportamiento digamos habitual a la prestación de la tarea aun cuando la tarea es administrativa en el hogar eso es bastante más difícil permítanme alguna duda más permítanme seguir que quiero salir de acá urgido bueno protección de la información es este tema de la prohibición de tener software espía y de a su vez el empleador debe garantizarse él que la información que le está suministrando al trabajador va a ser protegida es decir que no le puede imputar la divulgación de información laboral que está en los sistemas de los que está utilizando hay un tema acá de competencia muy raro para las prestaciones cuando son transnacionales no solo permite lo que la ley contrato entiende como la competencia original del lugar donde se presta la tarea sino que abre a que puede el trabajador invocar la legislación extranjera cuando es más beneficiosa es un tema de derecho internacional pero muy raro muy atípico que ha incorporado la ley en el decreto reglamentario y bueno la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Trabajo de la Nación en el artículo 16 entonces por ejemplo el empleador no podría usar ningún sistema que controle que de tal hora a tal hora el trabajador esté sentado no sé frente a la computadora trabajando si podría lo que no puede lo que no puede tener es efectivamente no lo que no puede tener es un software espía es decir un software no declarado que esté mirando todos los movimientos pero si el software que de hecho lo hacen la mayoría de las empresas petroleras que tienen hace tiempo teletrabajo si el software dice claramente que lo que está haciendo es monitoreando el periodo en que está activo o inactivo la pantalla o el teclado eso no está prohibido tiene que declararlo y la autoridad de aplicación tiene que tener conocimiento del sistema que está utilizando lo que tiene prohibido es el software espía espía es que vos no sepas qué es lo que está haciendo bien gracias permítanme nada más que un segundo más este es el decreto 27 de este año del 19 de enero que es el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo de la 27 555 está también en todo el material que ya está subido así que si quieren lo buscan por otro lado pero si no directamente con que vayan a PEDCO lo van a encontrar y lo van a tener y van a ver que en el anexo que es el que aprueba la reglamentación no todos los artículos como dije fueron reglamentados en el artículo primero del objeto dice las disposiciones de esta ley no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicio de manera continuada o regular o en los casos en los cuales la labor se realiza en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja ya sea pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional y ahí aparece la palabrita de circunstancia excepcional que la doctrina ya dice eso es COVID también o sea si está prestando tareas de manera ocasional o excepcional en el domicilio y son por circunstancias de que por COVID estamos tratando de que no haya circulación de personas no se le aplicaría la ley que esta fue la discusión que ya hace un ratito dimos en base a la pregunta que hizo una de las contratistas entonces ahí surge del propio artículo primero del objeto del contrato de este trabajo que es el 2 está sin reglamentar el 3 y el 4 la jornada sin reglamentar el derecho a la desconexión como se da no lo voy a panear a todo el decreto porque no tiene sentido porque yo le fui dando cuando fui dando la ley lo que decía el decreto así que lo único que les pido es que lo lean para tener conocimiento de cómo es que el decreto reglamentario ha ido contemplando y en algunos casos ha ido clarificando y en otros no ha clarificado bueno preguntas dudas porque quiero entrar a modalidad si no se los va a hacer medio complejo desarrollar en el cuatrimestre todos los temas dije al principio de la clase para los que no estuvieron que ya está el parcial y que ya hay finales está puesto dentro del almanaque de PEDCO mírenlo porque los días de finales no hay clase y los días de parcial y recuperatorio tampoco hay clase entonces ahí ya tenemos cuatro clases menos en función de bien ponemos un stop ahí que hemos visto hemos visto periodo de prueba contrato a tiempo parcial y teletrabajo hemos dicho que estrictamente no son modalidades contractuales ¿por qué? porque el periodo de prueba yo lo puedo celebrar para todos los contratos por tiempo indeterminado salvo el de prestación discontinua ahí ya tenemos que solo se entiende celebrado a prueba para los contratos de tiempo indeterminado de prestación continua agoté periodo de prueba con todo lo que ya analizamos contrato a tiempo parcial extensión de la duración de la jornada menos de las dos terceras partes de la jornada del establecimiento ¿a qué se lo puedo aplicar? a cualquier tipo de contrato ¿se lo puedo aplicar también a un teletrabajo? sí, se lo puedo aplicar a un teletrabajo ¿puedo tener un teletrabajador a tiempo parcial? sí, puedo tener un teletrabajador a tiempo parcial teletrabajo en esencia ¿qué es? no trabajo en el establecimiento básicamente presto la tarea en mi casa ¿puedo hacerlo a tiempo parcial? sí ¿puedo estar a prueba? sí en la medida que sea un trabajador permanente de prestación continua puedo estar en periodo de prueba y ser un teletrabajador ¿esto se entendió? Georgina, me mirás con cara muy seria o no me mirás y estás mirando la computadora o estás jugando un partido de tenis no en lo que dijo de periodo de prueba profe en caso de ser así me tienen que haber contratado ya de teletrabajo claro digo por el tema de la pandemia bueno o no o me contrataste presencial y me mandaste a hacer teletrabajo pero estoy en los tres primeros meses y soy un trabajador permanente de prestación continua se presume celebrado a prueba entonces es un contrato celebrado a prueba pero se está ejecutando en la casa es un teletrabajo con periodo de prueba ¿sí? entonces ¿por qué hago esta combinación? para que vean que se pueden aplicar a cualquiera en principio porque no son modalidades en sí mismas ahora sí vamos a entrar con las modalidades contractuales ¿cuáles son para la ley contrato específicamente las modalidades contractuales? las vinculadas con los contratos por tiempo indeterminado solo una lo que se llama modalidad de temporada artículo 96 y siguiente esta se aplica para los contratos por tiempo indeterminado con una característica que la prestación es discontinua no hay prestación continua sino que la prestación es discontinua modalidad de temporada ahora vamos a ver ese contrato si podemos hoy si no ya quedará para la clase exterior quiero focalizarme en los contratos a plazo o término estos son la excepción porque ya saben ustedes que el principio es la indeterminación del plazo entonces como son la excepción son contratos formales hay dos contratos a plazo o término el contrato a plazo fijo y el contrato eventual perdón bien vamos ahí si soy casi humano sol me sueno la nariz y como soy viejo uso pañuelo de tela así que podés ponerlo a eso no te hagas problema que mis hijos me siguen cargando pero me usan todos los pañuelos así que vamos a la ley contra esto a ver vamos a ir un poquito para arriba porque porque vamos a aprovechar para en el mismo esquema que venimos viendo refrescar como arranca el 90 90 recuerden indeterminación del plazo el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias entonces qué es esto reafirmamos la indeterminación del plazo y vemos cuáles son las excepciones las excepciones deben necesariamente reunir estos dos requisitos el inciso A y el B A que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración esto es ni más ni menos que un contrato formal requiere la forma escrita y cuando habla de tiempo o duración es un contrato a plazo fijo que yo ya sé cuánto va a durar o la diferencia con el eventual es que yo lo ato a la realización de una tarea o al cumplimiento de una obra entonces vuelvan para atrás dije que los contratos a plazo término para la ley son dos distintos uno es plazo fijo y otro es eventual qué tienen en común los dos son formales es decir los dos requieren ser hechos por escrito qué tienen en común además que el plazo fijo debe tener el plazo determinado desde inicio a finalización y el eventual si bien no lo tiene determinado tiene que ser determinable es decir tiene que estar atado al cumplimiento de una obra o a la finalización de una tarea yo voy a poner ejemplos no desesperen vamos a ver esto nada más que de inicio conceptual y ahora vamos a los empleos a los ejemplos pero hay algo más esto sería lo formal es decir que esté por escrito y que tenga el plazo o que tenga la descripción de la obra o la tarea hay algo más que es el inciso B que es lo sustancial que es que las modalidades de la tarea o la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen es decir que no basta del capricho del empleador sino que deben darse circunstancias especiales que así lo justifiquen especiales para quién para el juez que va a ser el que va a tener que resolverlo porque insisto estamos en un supuesto de excepción porque la ley a lo que va es al primer párrafo del 90 es en la indeterminación del plazo entonces no es que yo puedo empleador tomar a alguien a cinco meses porque a mí se me ocurrió si yo lo hago por escrito y le pongo el plazo basta no a mí se me ocurrió pero cuáles son las circunstancias excepcionales que así lo justifican eso es lo sustancial eso es lo que yo voy a tener que probar porque la carga probatoria es mía empleador yo debo demostrar que hay circunstancias extraordinarias que justifican tomar a plazo fijo o eventual si no el contrato se presume por tiempo indeterminado la formalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo conviene en el contrato en uno por tiempo indeterminado esto que es puede ocurrir que desde inicio la primera contratación que yo haga si cumple con este recaudo y si hay una circunstancia excepcional ahora yo lo sigo renovando y como lo sigo renovando ninguna de esas circunstancias nuevas lo cumplen el contrato se convierte por tiempo indeterminado bien ahora vamos a traducir el 90 a hechos lo vamos a llevar a ejemplos para que ustedes lo puedan visualizar si yo vamos a poner el estudio para que lo vean porque ustedes todos van a ser abogados en breve todos van a ejercer la profesión o van a ser funcionarios judiciales o van a ser buenos políticos pero algo van a ser si ustedes tienen un estudio jurídico como en el caso vamos a poner el ejemplo mío y yo en un momento determinado cambio el sistema de gestión jurídica ustedes ya habrán escuchado nombrar o es importante que al menos se familiaricen existe un programa muy común que se llama Lex Doctor que es el programa que usamos los estudios jurídicos para llevar nuestras carpetas es decir para llevar todo el seguimiento de nuestros juicios supongamos que yo mudo me voy de Lex Doctor y me paso a un nuevo sistema de gestión jurídica el de Thomson Reuters que es que es otro sistema que está tratando de implementar ahora yo tengo que hacer todo un trasvasamiento de las carpetas porque el sistema no lo permite que migren entonces tengo que hacerlo y contrato a alguien para eso ¿puedo contratar a alguien para que haga específicamente esa tarea en mi estudio? pregunto voy a poner a todo para ver caras a ver que tengo y que me conteste ¿puedo? ¿sí o no? yo creo que sí bueno y a ese que contrato ¿ya pasa a ser un trabajador permanente continuo mío? es decir ya entró y pasó los tres meses y listo y va a tener vocación de permanencia y va a durar y se va a quedar conmigo hasta jubilarse? no necesariamente es una tarea específica ¿se terminaría cuando termine la tarea? claro se terminaría cuando termine la tarea bien ¿puedo yo saber que esa tarea dura seis meses y hacer un contrato a plazo fijo para seis meses o puedo yo no saber cuándo se terminan esas tareas y puedo hacer yo un contrato que sea para ejecutar esa tarea hasta que se termine la tarea ¿estamos de acuerdo con eso? si yo le pongo un plazo el contrato es a plazo fijo si yo le pongo un objeto el contrato es eventual pero ambos tienen de común que fue hecho por escrito y que existen circunstancias extraordinarias que así lo justifican Abigail ¿me seguiste? ¿estás con cara como durmiéndote o pensando muy reflexivamente? se la escuché pero ¿me entendiste? no es acá escuchar escuchamos todo porque por suerte ninguno tiene problema auditivo pero entendimos va a repetir si yo contrato a alguien para que haga una tarea específica y extraordinaria yo puedo saber cuánto va a durar y le pongo un plazo o no saber no tener certeza entonces lo que hago es escribo la tarea y se termina cuando se termina la tarea dijimos que en mi estudio contraté a alguien o voy a contratar a alguien para que me cambie todo del sistema Lex Doctor al sistema de Johnson yo puedo decir seis meses porque yo este pulo que en seis meses se termina y listo es un contrato a plazo fijo formal hecho por escrito y es a plazo o puedo decir te contrato para que cambies todo mi sistema del Lex Doctor allá ¿cuánto dura? no sé cuando termina con la última carga se acabó el contrato en ambos casos hay una circunstancia excepcional que así lo justifica porque no es la tarea ordinaria que hacen mi secretaria hasta ahí estamos yo voy a ir mutando un poco el ejemplo a ver qué sabor les da esto yo tomo a Carolina para esto digo mirá Caro te quiero contratar como eventual para que cambiemos todo de un sistema a otro sistema fijate de qué se trata sí yo eso conozco los dos sistemas no se preocupe doctor yo lo hago esto en mi especialidad dice Carolina bueno ¿cuánto dura el contrato? no sé cuando terminemos se acaba la tarea perfecto Carolina arranca lleva 30 días viene eficiente viene bien yo que le estoy viendo ya algún color a Carolina le digo mirá Caro hacerme un favor viste que ya que estás cargando los procesos andate a tribunales y hacete lo que se llama las procuraciones la recorrida que antes se hacía cuando era presencial lo que estamos haciendo todo online y levantale información porque como son procesos que vos ya estás conociendo y veniste con esa información y actualizale los datos haciendo procuración Caro me dice no tengo problema lo hace yo veo que Carolina eso le agarra la mano y digo mirá viste que por ahí estás en un horario donde Romina que es la otra secretaria no está atenderme el teléfono y también andame tomando nota de los requerimientos de los clientes y agendame algunas reuniones fíjate como las programa Carolina lo hace ¿qué pasó con el contrato? ¿sigue siendo un contrato eventual? ¿sigue teniendo las mismas circunstancias extraordinarias excepcional? ¿o qué hubo? no se excedió bueno hay excedencia por tanto es indeterminado ¿por qué se ríen? Carolina venía bien yo le quiero dar más laburo le digo mirá claro ya que estás ponete a hacer estas otras cositas siempre eventual pero le da la mano y agarra el codo claro bueno 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 es un ejemplo ficticio pero no sería una actividad que justifique o sea no sería una actividad que lo justifique bien o sea la primera la tarea que le dio sí pero después los otros hacen el mismo trabajo que la misma secretaria vamos a aprender de Georgina que es muy específica cuando habla y muy técnica casual no se cuelga con nada no le clava un certificado ella bien es como dice Georgina ¿por qué? porque la circunstancia extraordinaria que describimos al inicio del contrato y que era real yo la muté la cambié alguien dice se excedió sí me fui del objeto de la circunstancia excepcional y me fui a requerirle algo que es normal y habitual propio del estudio y que hace otra secretaria entonces yo quise tras un contrato eventual solapar una actividad ordinaria si yo hago eso el contrato deja de ser eventual y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado ¿por qué? porque la ley ha previsto que estos contratos son de excepción el contrato a plazo fijo y el contrato eventual son de excepción entonces no solo se tiene que dar el requisito formal sino se tiene que dar y sostener el requisito sustancial porque si no está el requisito sustancial el contrato muta y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado ¿se entendió? un ejemplo muy típico de utilización de estos contratos son las suplencias si yo tengo un trabajador que está eximido de cumplir tareas por COVID porque es mayor de 60 o porque tiene alguna predisposición y tengo necesariamente que cumplir con esa tarea puedo contratar un suplente ahora si yo contrato un suplente y el que está después con la excepción del COVID viene ¿qué hago? ¿me quedo con los dos? yo no quería dos y yo para este puesto de trabajo necesito uno entonces si yo contrato para una suplencia puedo o contratar a plazo fijo si sé de antemano cuánto dura la suplencia o contratar eventual que va a ser hasta tanto el trabajador que estoy supliendo vuelva a concurrir al establecimiento olvídense del COVID vayan a los supuestos más ordinarios licencias por maternidad licencias por enfermedades inculpables licencias por accidente de trabajo yo tengo que cubrir esas licencias licencias por vacaciones entonces para cubrir esa licencia yo contrato alguien que lo supla la suplencia es un contrato a plazo normalmente es un contrato eventual si no tengo certeza y aquí hay un requisito muy importante y escuchen esto porque porque ustedes van a ver que recién yo paneaba ahí la ley contrato estamos en el 90 que la ley contrato define el contrato a plazo fijo y eventual y da algunas características pero este requisito que les voy a dar ahora no está en la ley contrato hay un requisito adicional para el contrato eventual de suplencia y está en la ley 24.013 que es la conocida ley de empleo 24.013 es una ley que vamos a usar mucho más adelante también pero por qué digo porque esa ley le incorporó al contrato eventual por suplencia un requisito formal más que es poner en el contrato el nombre de la persona a la que voy a suplir va de vuelta dijimos que es válido que yo use un contrato eventual para suplencia ¿por qué es válido? porque yo no necesito dos empleados tengo uno que está de licencia y bueno tengo que cubrir esa tarea pero cuando este venga este cesa entonces el contrato es eventual por naturaleza porque si es una licencia de largo tratamiento no sé cuándo le van a dar el alta entonces sigue con tratamiento hasta que le den el alta ahora la ley de empleo incorporó un requisito muy importante y no deben olvidarlo porque cuando yo hago un contrato eventual por suplencia que es formal que tiene que ser por escrito debe contener el nombre de la persona a la que estoy supliendo porque si no contiene el nombre lo que puede haber es un uso abusivo de la figura es decir está de suplencia cubriendo suplencia ¿de quién? y aparece a los ocho meses una inspección y dice es eventual pero está supliendo ¿a quién? y el tipo se fija a ver ¿quién tiene en ese momento de licencia? dice Juan Pérez ah muy bien pasan dos meses más ¿está cubriendo a quién? Carolina Moroso bueno no esto no es uno lo pongo y si regresa automáticamente cesa la persona que fue contratado eventual porque si conviven si no cesa el eventual pasa a ser por tiempo indeterminado ¿se entiende esto? si yo contraté a una suplencia y vino Carolina al estudio y está supliendo a Romina y Romina le dan el alta y Carolina se queda una semana más automáticamente Carolina pasó a estar por dos tiempos indeterminados ¿por qué? porque dejó de ser una suplencia y está haciendo una tarea ya por tiempo indeterminado no pueden convivir quien suple al suplido tiene que entra uno cese el otro por eso la ley con muy buen criterio de empleo requiere que ponga el nombre entonces supongamos que yo contrato a cualquiera para hacer la suplencia lo contrato automáticamente que lo contraté indico el nombre a quien suple esa persona se reingresa se reinstala cesa esta y tengo otra licencia tengo que dar de baja ese contrato y una nueva contratación eventual para la nueva suplencia o sea puede que un trabajador tenga más de un contrato distintos contratos eventuales si en la medida que exista esa circunstancia excepcional que es suplir primero A después B después C va a tener distintos contratos suple A se termina el contrato pum B suple A se termina el contrato punto C entienden la mecánica pero son diferentes contrataciones inicia extingue inicia extingue eso es lo que la ley requiere entonces para tratar de estamos en 36 vamos a tomarnos 9 o 10 minutos más como siempre 45 para tratar de redondear el tema voy a tirar en estos 8 o 9 minutos semejancias y diferencias entre plazo fijo y eventual no desesperen que la clase que viene arranco por ahí y lo aclaramos pero dije el plazo fijo tiene el plazo cierto de inicio y finalización el eventual no lo tiene cierto pero si tiene que ser determinable tiene que poder estar atado a una obra o en este caso a la suplencia cuando regrese Carolina Ibarra entonces ya sé que dura hasta ahí el eventual otra gran diferencia y sustancial diferencia es que el contrato a plazo fijo si dura más de 30 días va de vuelta contrato a plazo fijo si dura más de 30 días debe ser preavisado es decir exige preaviso de cuánto de 30 días por eso si el contrato fuera solo de 30 no lleva preaviso pero si el contrato fuera de 90 30 días antes de que venza tiene que ser preavisado Georgina paró de escribir me miró como diciendo no te entiendo no ella es muy técnica señor profesor no le entiendo nada va de vuelta Georgina si el contrato es de 30 días como el plazo para preavisar es 30 días se entiende que ya está dado en el contrato entonces yo te firmo un contrato hoy a plazo fijo y te digo que dura 30 días no tiene sentido que mañana te preavise porque el contrato ya se entiende preavisado por la extensión misma del contrato ahora si supera ese plazo pongamos que el contrato a plazo fijo dura 12 meses al mes 11 es decir 30 días antes tengo que preavisar es un requisito de la ley ¿por qué? porque si no preaviso esto no se arregla pagando indemnización sustitutiva como ya hemos explicado en otro supuesto si no preaviso 30 días antes el contrato se convierte por tiempo indeterminado es decir muta si el empleador no cumple con preavisar el contrato deja de ser un contrato a plazo fijo y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado después van a ver que hay una excepción la voy a dar luego no se confunda vamos primero con lo fácil y después voy haciendo algunas aclaraciones si alguno ya la sabe me lo pregunta después pero vamos con lo fácil ¿debo preavisar 30 días en el contrato a plazo fijo? sí si no preaviso ¿cuál es la consecuencia? el contrato se convierte por tiempo indeterminado punto el contrato eventual ¿tiene preaviso? no ¿por qué? porque yo no sé con certeza cuando termina y no puedo estar especulando 30 días antes entonces el contrato eventual no tiene preaviso nunca ahí ya marcamos una diferencia otra diferencia sustancial ¿el contrato a plazo fijo ¿tiene indemnización por cumplimiento del plazo? la respuesta es depende de la duración del contrato si el contrato supera el año ya sea desde su plazo inicial o las renovaciones sí lleva indemnización si es menor a un año no lleva indemnización los 4 o 5 que estoy viendo en la cara están muy atentos escribiendo entonces voy a terminar con la idea y después voy a volver para explicarla repito contrato a plazo fijo cuya duración es menor a un año no lleva indemnización cuando se extingue debidamente preavisado si es superior a un año lleva indemnización ¿qué indemnización lleva? la indemnización del 247 ¿qué es eso del 247? es la mitad del 245 disculpenme pero tenía muchas llamadas juntas y pensé que era alguna emergencia no son distintas emergencias pero ninguna de las veces el eventual lleva indemnización nunca entonces el plazo fijo si lleva si supera un año la del 247 que la mitad del 245 el eventual nunca lleva indemnización ahora ahora que dejaron de escribir al menos los 5 hay que ver volvamos a eso de la indemnización porque escribieron poco convencido como sin entenderlo porque la pregunta es che si yo ya sabía que este contrato se iba a extinguir ¿por qué lleva indemnización? ¿y cuándo lleva indemnización? bueno voy a explicar un poquitito eso y ya vamos cerrando si bien el contrato está atado a una situación extraordinaria y excepcional lo que el legislador ha entendido es que si ya sea por su plazo inicial o por las distintas renovaciones ha excedido de un plazo razonable un plazo mínimo ese plazo lo estipuló en un año si lo excedió tiene derecho a cobrar una compensación por esa extinción contractual es más es bastante más complejo porque eso nos obligaría a entender cómo se compone la indemnización en la ley contrato de trabajo el famoso artículo 245 la doctrina dice que hay parte que es reparatoria y parte compensatoria como no me quiero meter en eso porque los voy a marear solo sepan que el contrato a plazo fijo cuando está debidamente preavisado y se extingue por cumplimiento del plazo si es hasta 12 meses no cobra nada si es de más de 12 meses cobra la mitad de lo que sería la indemnización del despido sin causa ese es el dato objetivo que ahora quiero que retengan después voy a explicar los por qué en otra clase pero hoy solo ese dato objetivo entonces repaso vuelvo un poquito para atrás semejanza sin diferencia plazo fijo y eventual ambos son formales ambos requieren ser por escrito ambos requieren que exista el inciso B una circunstancia que razonablemente apreciada si lo justifique plazo fijo tiene fecha de inicio de finalización eventual tiene fecha de inicio y está atado a una obra o a un resultado es decir debo poder determinar cuándo se cumple con el objeto algo que no dije plazo máximo del contrato a plazo fijo cinco años si excede los cinco años ya sea de plazo inicial o con las renovaciones el contrato se convierte en contrato por tiempo indeterminado en el contrato eventual la ley de empleo en principio dice un año hay toda una discusión sobre eso pero tómenlo como un dato contrato a plazo fijo requiere preaviso salvo que sea de una duración de 30 días si supera los 30 días requiere un preaviso de qué extensión de cuándo se debe dar 30 días antes de que se vaya a vencer el contrato es decir recordarle que este contrato es a plazo fijo si no se lo recuerdo preavisándolo el contrato muta y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado el contrato eventual no tiene preaviso y lo último que dijimos indemnización el contrato a plazo fijo debidamente preavisado cuya extensión supere el año ya sea de plazo inicial o de las renovaciones tiene derecho a la indemnización del artículo 247 que es la mitad del 245 que es conocido como la indemnización plena por despido sin causa el contrato eventual no tiene derecho a indemnización en ningún supere entonces si bien nos queda y vamos a repasar un poquito esto con este pantallazo hemos intentado en la clase de hoy cerrar teletrabajo ley decreto reglamentario y vigencia y ver dentro de las modalidades contrato a plazo fijo y eventual nos está quedando como una gran modalidad temporada que insisto que le vamos a dar un poquito más de preeminencia por la aplicación práctica que tiene en nuestra zona y no solo vamos a ver la modalidad de temporada sino que los invito a aquellos que quieran a que vayan leyendo el convenio colectivo 1 barra 76 porque es específico de empaque de frutas frescas en las provincias de río negro y neuquén lo van a encontrar en la carpeta de convenio colectivo que está en PESCO ¿algo más? ¿alguna pregunta? una pregunta si Georgina dijo el eventual tiene un plazo máximo el eventual para la ley de empleo un año para la ley 24.013 dice que es un año está discutido porque hay quienes entienden que no reglamenta específicamente pero quédate con ese concepto el plazo fijo 5 años lo dice la ley contra otros ¿qué dijo después de eso profe? que si sería los 5 años el contrato se convierte por tiempo indeterminado suponete que vos iniciás un contrato a plazo fijo quiero termino para redondear una cuestión práctica puede costarle imaginarse que exista una circunstancia excepcional que justifique ir hasta 5 años de contrato al menos a mí me costaba en su momento yo digo che pero ¿qué puede ser tan extraordinario que lleve 5 años? eso ya parece un contrato por tiempo indeterminado pero por ejemplo actividades muy específicas estemos hablando de una hidroeléctrica y el montaje de una turbina donde yo tengo que traer un personal especializado que se dedica nada más que a eso ¿en qué consiste? en dejar funcionando la turbina pero después no se queda y la represa va a seguir andando pero yo no necesito que esa persona que solo hizo la instalación estoy poniendo un ejemplo ficcionado agote y eso a lo mejor no dura un mes dos meses y un año o yo estimo que va a durar dos años y a los dos años no lo terminó y lo prorrogo bueno lo que la ley dice es que si entre el plazo original más las prórrogas he superado los 5 ya está el contrato se convirtió por tiempo indeterminado me da como máximo de lo razonable de la circunstancia extraordinaria los 5 años ya de ahí deja de ser extraordinaria y lo convierte en un contrato por tiempo ¿alguna otra pregunta? ¿no? yo profe escucho en el caso de la indemnización supongamos que yo contrato por una circunstancia extraordinaria por un contrato a plazo fijo por dos años yo preaviso en el mes 23 ahí tendría que pagar la indemnización de 247 que sería la mitad del 245 así sería exacto si yo en el mes 23 no preaviso el contrato se convierte por tiempo indeterminado pasaría a ser un contrato a plazo indeterminado exactamente ahí ya que Zaira lo pregunta y que se quedaron algunos vivos y no han muerto agrego lo que dije hay una vueltita de tuerca el artículo dice que si no preaviso o si no amplío o celebro nuevo contrato porque que puede ocurrir de que yo no preavise pero que haga una prórroga de ese contrato o un nuevo plazo en la medida que las circunstancias extraordinarias se den y yo celebre un nuevo contrato no muta por tiempo indeterminado pero acá la pregunta es ¿bastaría con que yo lo haga por 30 días y automáticamente preaviso? no porque ahí hay mala fe si bien la ley no dice que sea de un plazo igual o mayor la doctrina entiende que la renovación o el nuevo contrato debería ser por lo menos de un plazo igual o mayor al contrato que ya existía porque si no sería solamente el fraude de che me olvidé de preavisarte ah te lo amplío y como te lo amplío te preaviso y cumplo con la ley entonces esa es la vuelta que lo vamos a ver en la clase que viene cuando le damos al artículo se van a dar cuenta lo que apunto pero era lo que les dije que hay una salida que no es que siempre pasa a ser por tiempo indeterminado puede que yo renueve o amplíe el plazo y no va a tener ese efecto de pasar si no previste hacer el reporte indeterminado bien muchas gracias a todos por el aguante yo en un rato más subo la clase para los compañeros el miércoles me dijo Sergio que va a dar él en principio daré el viernes yo así que siempre por PECO ahí nos manejamos con el link listo gracias nos vemos chau chicos hasta luego